¡Hola a todos! Yo soy NERD y este es un nuevo vídeo en el cual estaremos hablando del primer mini álbum o el primer EP de Yukika, Time About, el cual salió hace un par de meses atrás, varios meses en realidad, y el guión está escrito hace varios meses también, pero no había tenido el tiempo de decir ya ok vamos a hacer este vídeo hasta hoy día. Además estaba esperando que me llegara el disco físico porque, yes, tenía que comprármelo ya que el primer disco de Yukika al cual también le hice un vídeo y lo voy a dejar por acá arriba, lo compré porque quería apoyar a esta chica que es una artista entre comillas no independiente pero si viene de una empresa de entretenimiento muy pequeña, entonces su éxito en ventas depende mucho de cómo va a seguir la carrera de esta chica. Entonces dije ya ok lo voy a comprar y aquí está y es realmente precioso. Así que a lo largo de este vídeo estaremos viendo mi interpretación de cada una de las canciones que componen este disco junto a un proceso de dibujo el cual está hecho con acuarelas. ¡Espero que lo disfruten! Para esta ilustración elegí un papel Canson Montal Torchon de 270 gramos porque es parte de un blog de este papel que quiero terminar luego, sólo por eso. Obvio que el gramaje importa sobre todo para la técnica que voy a estar usando. En el boceto utilicé un portamina 07 el cual siempre uso y para marcar la línea los tiralíneas de la marca Artel, los cuales son muy resistentes al agua. ¡Also! Estaré pintando con las acuarelas Pentel porque tengo hechas varias combinaciones en tonos pasteles y cálidos que quiero usar en esta ilustración. Para llevar a cabo los dos dibujos que verán a lo largo de este vídeo elegí estas dos imágenes de referencia, las cuales se encuentran inspiradas en la estética que nos mostró Yukika para esta nueva era musical. Debo reconocer que me gustó mucho cómo se ve con cabello rosado porque visualmente es una faceta que no habíamos visto antes de ella. Sorry la calidad de la primera imagen pero la saqué directamente del photobook del disco. Admito que yo tenía miedo con respecto al futuro de Yukika Teramoto cuando la agencia Estimate Entertainment publicó un comunicado en donde informaba el fin del contrato de esta chica. Eso me preocupó porque ellos habían hecho un buen trabajo con su disco Soul Lady y en parte pensé ok quizás no volvamos a escuchar más de esta chica. Pero gracias a todo lo bueno me equivoqué. Actualmente Yukika tiene un contrato vigente con la empresa Ubuntu Entertainment quienes lanzaron su primer mini álbum y la han llevado a participar en un montón de programas de variedades tanto en la tv como en youtube. Además considero que el trabajo de marketing que han realizado para este nuevo lanzamiento está bastante bien. Hablemos de Time About, el primer EP de Yukika lanzado el 7 de abril del 2021. Cuenta con seis canciones y una duración de 19 minutos. Recordemos que el anterior lanzamiento de esta chica había sido su primer álbum titulado Soul Lady lanzado el 21 de julio del año pasado. Dios sabe lo mucho que me obsesioné con este disco y por lo mismo estaba nervioso por escuchar este nuevo EP. Número 1. Leap Forward Pertenece al intro del material el cual nos presenta este nuevo sonido que estará experimentando a lo largo del disco. Existe una diferencia evidente al comparar estos sonidos con los utilizados en su disco anterior porque utiliza más elementos que musicalmente son más animados y estridentes. Pero a pesar de presentar este nuevo concepto musical también te demuestran que Yukika seguirá cantando música city pop lo cual agradezco porque es eso lo que me llamó la atención de esta chica la primera vez que la escuché. Número 2. Insomnio. Las noches pueden ser solitarias, oscuras y aburridas pero también pueden ser todo lo contrario. A veces pese a estar solo logramos sentir un montón de sentimientos y sensaciones las cuales son detonadas por el recuerdo de aquella persona que nos gusta y pese a no poder dormir no nos sentimos mal por ello porque estamos disfrutando esta clase de insomnio. Considero que es una de las letras más maduras de Yukika porque logra retratar un sentimiento tan común como el deseo. El no poder dormir, el pensar en el calor del otro, el añorar su presencia son metáforas para el deseo sexual que se siente por la otra persona. Porque a todos nos ha sucedido en algún momento donde estamos enganchados de alguien, nos gusta y al mismo tiempo nos calienta. Por ende pasar algunas noches pensando en todo lo que se podría hacer no es para nada fuera de lo común, al menos a mí me ha pasado, no siempre, pero me ha sucedido. El sonido recuerda mucho a lo presentado en su disco anterior, quizás en la canción más similar, pero le adiciona un montón de elementos sintetizados junto a un bajo, una batería, un teclado y una trompeta, pero bien en el fondo. I Know son un montón de sonidos combinados que funcionan de forma bastante orgánica, potenciando la voz de esta chica, la cual va cambiando en dos tonos, el grave para los versos y el agudo para el precoro y coro. El video musical visualmente es muy atrapante porque todas las escenas están bajo un filtro de colores cálidos, entregando una unidad a las escenas, pero ningún color se ve saturado o algo por el estilo. Siento que quisieron presentar una historia, Bat, no la supieron presentar del todo bien o contar del todo bien, ya que la encuentro un poco confusa. Onda, hay dos chicas que están solas para luego cantar y acercarse más, no sé. Lo que se me ocurre es que esta otra chica que aparece en el video sea una representación de Yukika o de la persona amada, no sé. Pero en sí me gusta bastante, además las visuales de estas chicas son muy buenas y de hecho hay un montón de escenas que me gustaría dibujar de este video. También se liberó el video Practic Versión del Baile y God me encanta porque podemos ver cómo van conectando la coreografía con los versos de la canción y pese a ser un baile súper tranqui y medio normalón, funciona bastante bien porque pega N con el tipo de ritmo que posee esta pista. También estuvo realizando diferentes presentaciones en vivo en show musicales en donde transmite una energía muy elegante y animada que encuentro súper atrapante, porque al poseer un baile pausado es más fácil conectar con sus movimientos. Lo que me sorprendió es que varias partes las canta en vivo y suena bastante bien, así que 10 de 10 para ella. Se nota que ha tenido bastante preparación para este lanzamiento. Y esto último se ve demostrado en una presentación que hizo en Studio Flow en donde se escucha su voz bastante pura, pese a estar en vivo. Por favor, escuchen. No sé, no sé, me encanta mucho la forma en la cual logra posicionar su voz y transmitir los sentimientos. Número 3. Lothmont Después de haber sufrido, de haber estado solos, es extraño volver a sentir amor por alguien, porque nos habíamos medio olvidado de ese sentimiento. Pero cuando alguien logra conectar con nosotros y nos hace volver a sentirnos felices, solo podemos entregarnos al sentimiento, sin pensar demasiado en lo que ocurrirá. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, onda que de la nada encontramos a alguien que nos hace sentir mil cosas a la vez, pero el amor es lo principal. Y pese a tener un poco de miedo, nos entregamos por completo y un simple sentimiento nos logra mantener durante el día, una semana, un mes e incluso un año entero, en donde solo queremos estar junto al ser amado. I'm shook, porque el mensaje, a pesar de ser bastante genérico, tiene algunos versos que lo logran hacer resaltar y transformar en una canción bastante disfrutable. El sonido parte a tope, con un montón de elementos característicos del CD Pop para pasar un teclado más tranqui que está acompañado de percusión que va marcando el ritmo de los versos, pero que explotan el coro nuevamente. Y no sé, siento que la batería que le agregaron al coro queda muy bien porque transmite la intensidad del sentimiento que podríamos llegar a sentir. Escuchen bien. Le entrega como mayor intensidad a esa parte de la letra. I don't know guys, but me encanta. Esta canción fue publicada el 2 de mayo del 2021 como el primer single del material. Esto fue importante porque te presentan el estilo de música que estaría presentando esta chica en el disco. Por suerte mantuvo el género CD Pop, es que literal siento que tiene la voz ideal para este estilo de música. Desde la primera vez que escuché esta canción me gustó bastante porque captura lo mejor de su disco anterior, pero entregándole algo que en sí se siente como nuevo y refrescante. Se liberó un video musical en donde nos muestran el detrás de cámara de esta canción, donde vemos como Yukika está en el estudio grabándola y me gusta. Pero siento que podrían haber aprovechado mejor el potencial que tiene esta pista y haberle hecho un video más bacán. Quizás no lo hicieron por un tema de recursos, puede ser. Onda no van a invertir tanto en un lanzamiento que no sabían qué tan exitoso iba a ser. Y para ser honesto prefiero esta canción por sobre insomnia. No sé por qué aún, quizás sea por el sonido más animado que posee, el cual es el mood que quiero tener en estos días, no lo sé. Número 4. Time Travel El amor es un sentimiento que puede llegar a ser bastante intenso. Si bien no siempre se siente de la misma forma, se puede llegar a estar enamorado más de una vez. Y cuando logramos estar con el ser amado, se desea que el sentimiento perdure, que los momentos se extiendan y que permanezca siempre a nuestro lado. El mensaje de la letra continúa con el concepto representado hasta ahora en el disco. But intensifica la forma en que expone el sentimiento, ya que ve el amor como una aventura, como un viaje al cual invita a la persona amada para que decida tomar este camino juntos. Me gusta el uso de esta metáfora porque al final el amor se puede llegar a sentir, experimentar y ver desde esa perspectiva. Además, construye imágenes super power de las noches de una ciudad cargada con luces de neón, lo cual me recordó mucho a su canción anterior, Neon o Neon, con la diferencia que acá solo pasa a ser un elemento más del mensaje completo. El sonido tiene muchos elementos, como una batería, un bajo, un teclado, que ayudan a construir una ambientación más íntima, junto a las voces de apoyo. Quizás esta es una de mis canciones favoritas del material porque me gustó el uso que le dan a la voz de esta chica, porque utiliza más su tono grave que el agudo. Además, debido a la forma que están hechos los arreglos vocales, destaca bastante la voz de Yukika en sí. Todos hemos tenido un amor secreto o alguien a quien no queremos enseñar al público porque no sabemos si lo que estamos haciendo es lo correcto, pero en nuestro interior sabemos que el sentimiento hacia el otro está creciendo y queremos que siga esta forma, porque disfrutamos demasiado la forma en que nos hace sentir. ¡ONG, guys! Esta canción es súper potente el mensaje. La primera vez que la escuché me llamó mucho la atención, but now, cuando analicé la letra, se transformó en mi canción favorita del material. Porque el querer mantener un amor en secreto y solamente dejarse llevar es, a veces, la forma en que hago las cosas. I mean, siempre pienso, mejor no le cuento a nadie sobre esto para que funcione. Generalmente funciona y después de un tiempo ya no, pero ese es otro tema. Además, hasta ahora es la letra que se siente más madura de todo el material. El sonido, si bien sigue la temática musical presentada hasta este momento, rompe un poquito porque se siente un tanto más oscura y divertida, eliminando lo cute, por decirlo de alguna manera. El uso de la voz de esta chica como un elemento más me dejó shook. Please escuchen. Es muy bacán la forma en que genera la conexión entre cada verso con un simple la la la, que en sí es bastante sucio, pero que no se escucha para nada mal. Todo lo contrario, lo encuentro brillante. Número 6. Pawn. Cuando estamos enamorados, nuestra mente comienza a pensar demasiado en las cosas, lo cual nos puede llevar a tener un montón de sueños vividos con aquella persona que amamos, generando una fantasía completa en nuestras mentes, lo cual nos gusta porque nos hace sentir bien. Una de las letras que más me costó analizar debido al uso de las metáforas, que quizás en coreano tienen mucho más sentido que en español. No sé, hay una limitación de idioma importante ahí. Sorry. But en sí habla de amor. De la forma en que nos hace sentir este sentimiento durante todo el día y toda la noche, y a lo largo de la pista, se encarga de evidenciar este estado como de ensueño que se posee al estar enamorado. Y quisiera destacar la metáfora, en mi corazón una estrella jugás cayó. Porque la encuentro increíble, las estrellas caen rápido, son cegadoras, y dejan un rastro de la misma manera que lo hacen aquellas personas cuando llegan a nuestras vidas y nos hacen sentir el amor. I don't know, guys. Encuentro muy bacán el mensaje que quisieron transmitir. El sonido parte diferente a todo lo mostrado en el disco, porque si bien conserva este estilo de city pop, le baja un poco la intensidad transmitiendo un mood mucho más tranqui y menos estridente, como el presentado en las canciones anteriores. Se caracteriza por un teclado sintetizado acompañado de una batería que va marcando el ritmo de la canción. El mini álbum Time About me gustó bastante porque conserva la esencia de los trabajos anteriores de esta chica, y a su vez lo amplía para enseñarle al receptor un nuevo sonido que adiciona diferentes elementos, como un bajo, una batería más presente, campanas, guitarras, teclados y un montón de instrumentos sintetizados. Y eso es lo curioso de este estilo de música, que pese a tener un montón de elementos reales y digitales, todos logran armonizar y combinar de una forma bastante orgánica, por lo cual es mucho más fácil conectar y disfrutar este material. Sin duda, a lo largo de todo el disco mantienen el mismo concepto musical, pero presentado de diferentes formas para que no se vuelva aburrido o algo por el estilo, y esto genera que el material en su totalidad se vuelva bastante disfrutable. En lo personal, me gustan aquellos álbumes que son consistentes en todas las canciones, y en este veo eso, una consistencia tanto en el sonido como en sus letras. Si bien el tópico presentado de este material fue el amor y sus diferentes facetas, tales como el deseo sexual, volver a enamorarse, querer mantener el sentimiento y la relación, relaciones a escondidas del público, y la fantasía o ilusión que puede llegar a generar el sentimiento, encuentro destacable cómo desarrollaron cada uno de los temas sin parecer algo monótono. Al contrario, cada canción se enfoca en una temática en específica, y la desarrollan de una manera bastante completa. Y esto está 10 de 10, porque no es tan común ver este tipo de consistencia en un disco, quizás ayudó bastante que sea un EP y no un álbum completo. Pero con esto me demuestran que los productores de este material comprendieron cómo funciona un EP. I mean, siguieron un concepto musical definido y un tópico determinado para sus letras, y en base a eso comenzaron a trabajar. Porque las canciones fueron escritas y compuestas por personas diferentes, pero todos se ajustaron a la visión que existe, o a la línea conceptual que se tenía de lo que sería Time About. I don't know, guys. ¿Todos valoran este tipo de trabajo o soy solo yo dándole muchas vueltas? Comenten. Quisiera destacar que el 16 de marzo del 2021 se reveló una colaboración que hizo Yukika junto a Jinja Lim en la canción Starry Light. A veces, solo queremos perdernos en la noche, caminar por aquellas calles desconocidas sintiendo la brisa en el rostro, sin pensar demasiado en todo lo que nos atormenta. Y llegar a compartir aquel momento con aquella persona que nos gusta, que anhelamos, se vuelve un deseo bastante intenso, pero que no siempre se logra cumplir. La canción posee un mensaje que me costó analizar, insisto, en la barrera del idioma, but la interpreté de la siguiente forma. Una chica perdida en la ciudad buscando aliviar sus problemas o desconectarse de su realidad, anhelando que aquel chico que le gusta esté a su lado, y así dejar de sentirse tan sola y perdida en la inmensa ciudad que a veces puede llegar a ser agudiante. Verlo desde esta perspectiva me hizo amar el mensaje, porque todos nos hemos sentido así en algún momento, o al menos yo sí. Querer desconectarse de todo por unos segundos y simplemente estar con aquella persona que nos gusta. El sonido parte con un saxofón y armonías de coro que se escuchan en el fondo, acompañadas con un teclado sintetizado, un bajo y una batería que van acorde a las voces de estas chicas, las cuales se escuchan bastante bien juntas, porque Yukika le entrega un lado mucho más maduro y grave, mientras que Jinja Lin le da un tono mucho más inocente e infantil debido a su voz más aguda. Pese a seguir en este sonido el City Pop, no estoy seguro si me gusta esta canción al 100%. Sorry. El video musical lo considero una fantasía, porque si bien es bastante simple, hay min sonillas sentadas con una pantalla de verde en el fondo que va cambiando, me gusta en ese efecto. Y al final el real foco de interés en este video es hacer resaltar a las chicas que se vean realmente lindas cuando cantan y lo logran, así que 10 de 10. Y hasta este punto se puede decir que quedamos al día con la música que ha estado sacando esta chica y espero que siga sacando nuevas canciones, que se atreva a hacer más modificaciones al estilo City Pop para entregarnos nuevas melodías y armonías distintas. Siento que es una de las artistas más interesantes de este último tiempo, porque nos entrega un estilo musical que no se encuentra tan masificado en este lado del mundo. Quizás en el continente asiático es mucho más común el City Pop, pero lo que vendría siendo América, Latinoamérica y tal, siento que no, que no pega tanto este estilo de música. El EP Time About es uno de los discos más concisos que he escuchado en el último tiempo de un artista comprendiendo el contexto de su primer material. Es decir, Yukika lanzó Soul Lady el año pasado y este año lanza este EP Time About y ambos tienen una compatibilidad en sonido bastante especial. Si bien no se escuchan como el mismo producto o realizado por la misma persona, el mismo productor, sí se ve como mantuvieron el estilo musical y no hicieron un cambio drástico en la forma en la cual cuentan las historias Yukika a lo largo de sus canciones. Y eso chicos, es demasiado valorable sobre todo para una empresa tan pequeña como lo es en donde está esta chica actualmente. Porque a mí me gusta mucho cuando los artistas mantienen un estilo musical a lo largo de su disco y sobre todo a lo largo de su carrera pero sin llegar a sonar monótonos o aburridos. Y eso es lo que hace Stamina. O sea, toma este género del Sign Pop y lo va experimentando con distintos sonidos que le va adicionando o distintas vocales que ella va realizando a lo largo de las pistas. Y eso lo encuentro demasiado interesante. Sorry, pero tengo que decirlo. Me encanta mucho la forma en la cual esta chica pasa de algo más dulce en su voz a algo un tanto más grave pero sin sonar fuera de lugar o fuera de contexto. Si bien este lanzamiento tuvo poquitas como promociones, no tuvo muchas presentaciones y tal sí le fue bastante bien en ventas y eso me pone realmente feliz. Además, la agencia nueva de Yukika la ha manejado bastante bien porque en este último tiempo ha aparecido mucho en canales de YouTube en canales de la televisión y sobre todo en diferentes colaboraciones y lanzando singles. Y eso es súper importante para los artistas para mantenerse vigente para llegar a un mayor público y así lograr un mayor número de ventas. Y es ahí donde entra el por qué yo compré este disco. O sea, a mí me gustan mucho cantantes y artistas y escucho diferentes álbumes y EP y tal pero solo aquellos con los cuales realmente conecto tanto con el artista como con la música yo lo adquiero y lo compro y tal porque es una inversión de dinero y no soy millonario. Y este disco realmente no sé la presentación en sí de los discos coreanos siempre es como súper bonita súper cute y este disco es eso o sea, es un disco muy bien empaquetado por decirlo de alguna manera. Yo generalmente no escucho los discos físicos siempre estoy con el teléfono escuchando música y tal pero realmente me gusta comprar los discos coreanos porque tienen como todo una estética bastante bien cuidada esa es la palabra tiene una estética bastante bien cuidada con un libro de fotos en el cual todo está como muy bien hecho no sé me encantaría alguna vez sacar un libro de ilustraciones que se asemejara un poquito a un disco de K-pop porque realmente la producción que le ponen detrás del lanzamiento físico es realmente importante y bacán y yo realmente quería hablar de este disco antes pero no había tenido como el tiempo o me había enfocado en otro tipo de videos en cambio acá dije ok, hablemos de Yukika realicemos dibujos de ella y es ahí donde entran las ilustraciones a lo largo del video vieron dos ilustraciones donde la primera deba admitir que no me gusta al 100% el resultado final siento que hay algo extraño en la estructura del cuerpo y puede ser principalmente por el traje porque era mucho más grande y yo no logré capturar cómo hacer a alguien delgado o diminuto en un traje grande y siento que al final queda como alguien grande y en realidad no era alguien grande netamente era la ropa grande entonces me hago un lío pero sí me gusta bastante el tema de cómo están aplicados los colores en la composición y ese como barra negra esa muralla negra que pueden ver acá siento que genera un quiebre muy brígido en la ilustración onda acá les voy a poner la imagen de referencia y si bien me tomé un poquito de libertades creativas fueron realmente mínimas ya que quise retratar a esta chica fielmente o sea tal cual como es en la foto y no sé a mí me gustó mucho el resultado final sobre todo como el efecto que tiene en el cabello siento que ahí trabajé mucho el support poner diferentes tonos sobre el papel y funcionó bastante bien el segundo dibujo es mi favorito y creo que uno de mis favoritos que he hecho en este último tiempo porque mírenlo o sea de partida les voy a poner acá la imagen de referencia siento que capturé muy bien la estética de este lanzamiento a cómo quería presentarse Yukika o el equipo de producción de Yukika cómo la querían presentar en las imágenes promocionales de esta producción y siento que captura muy bien eso o sea por favor el juego que hay con los colores es realmente no sé bacán me gusta mucho como todo se mantiene dentro de una gama pastel en muchos los colores cálidos harto rosadito y tal pero todo se siente como algo independiente no se ve como una masa de colores sino que está todo interactuando entre sí de una forma muy orgánica y es eso es lo que me gustó mucho además acá también trabajé demasiado el tema del cabello quería que se lograra apreciar diferentes tonos y sobre todo diferentes capas ¿cachai? o sea como que me dediqué con el pincel a hacer pelito por pelito así para generar este efecto de algo mucho más real y que no se viera como tan falso no sé a mí me gustó mucho el resultado de las dos ilustraciones porque capturan a la esencia de Ayukika en este lanzamiento al 100% según yo y ya está eso es todo por el video de hoy comentenme aquí abajo si ya escucharon Time About o lo van a ir a escuchar ahora realmente un disco cortito tiene 6-7 canciones pero se vuelve algo completamente disfrutable porque tiene toda una estética del sign pop muy marcada y que se mantiene literal en las 6-7 pistas que tiene pero no llega a ser monótono ni aburrido porque saben jugar muy bien con los niveles de voz de esta chica adicionar algunos elementos y tal en Onda todo se ve como muy bien conectado y se nota que es un trabajo que está como hecho de con amor por decirlo de alguna manera está hecho con amor porque se preocuparon mucho los detalles tanto del aspecto visual como del aspecto musical y las letras también están muy potentes entonces es como un conjunto muy bien hecho acá les dejo mi Instagram en donde pueden ir a ver el resultado final de esta ilustración junto a otras que he estado subiendo en el último tiempo no olviden darle me gusta suscribirse activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video bye xoxo voy a grabar acá les no no es que se me apagó el compu se apagó la luz no